No llenes nunca porque el llanto que derrama se dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrella porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti En esta noche De luna llena De que te cante mi canción Ella te dirá todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor Mi triste vida Mi negro siglo Mi triste suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor, solo tendré felicidad No hay nada Bueno, hoy ya estamos los gradones, con dónde es como Jorge Fierro viejón Mi triste vida Mi negro siglo Mi triste suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor, solo tendré felicidad No llenes nunca porque el llanto que derrama se dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrella porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Que tú me quieres como yo, como te quiero solo en tu mirar tan 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 solo Acabo de enterarme que te quiero Me di cuenta que me enamoré de ti y lo sé Yo sé que lo que siento no es costumbre Puedo garantizarte que lo mío es amor Tal vez te preguntarás ¿Qué tal vez que me convencí? Y hoy te lo voy a decir Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque a nadie importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa que no estás junto a mí Acabo de enterarme que te quiero Me di cuenta que me enamoré de ti y lo sé Yo sé que lo que siento no es costumbre Puedo garantizarte que lo mío es amor Tal vez te preguntarás Tal vez te preguntarás Por eso me di cuenta que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa que no estás junto a mí Me gustan tus ojos negros Puedo garantizarte que no estás junto a mí Tres de las que decían que primero habrían de ver Las estrellas por el suelo Las estrellas por el suelo que dejarme de querer Ojitos aceitunados, bojitas de parmesí Ya me traen apasionados desde que los conocí Los que le gustan al jefe Complaciendo por acá dragones del norte Todos los que le gustan al jefe Todos los que le gustan al jefe Me dieron Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron muchos fríos Más sin embargo Al conocerte No me pude resistir Cuando te miro Cuando te beso Dice mi labio Te quiero amor Son palabras que yo te digo Porque te quiero mi corazón Porque te querré yo tanto Vida mía Tanto, tanto Te abrazo Te abrazo y no me canso Te abrazo y no me canso De abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Cuando te miro Cuando te beso Dice mi labio Te quiero amor Te quiero amor Más son palabras Que yo te digo Porque te quiere mi corazón Porque te querré yo tanto Vida mía Tanto, tanto Te abrazo y no me canso Te abrazo y no me canso De abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y no me canso Yo te quiero más y más Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Mírame a los ojos Para que comprendas Que yo estoy llorando y sufriendo por ti Mírame a los ojos Mírame a los ojos Las lágrimas Las lágrimas que derramo Las lágrimas que derramo Me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida Mi estrella ya está perdida Y todo lo más por ti Música Mírame a los ojos, que más pruebas quieres, que yo estoy llorando y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo, me salen de aquí del alma, y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida, mi estrella ya está perdida, y todo no más por ti Mírame a los ojos, que más pruebas quieres, que más pruebas quieres Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el cacal donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba en naranjo, donde nos sentábamos a platicar de mi amor Por una vela que se fue marcitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando, y de todas ellas no tengo contestación Y será porque no las has leído, y a ti no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Los ojos de esa morena No más los miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso brazo Mejor quisiera que me dieran dejo a la sol Antes de verte en brazo de otro querer Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso brazo Mejor quisiera que me dieran dejo a la sol Antes de verte, en brazo de otro querer Esperanza Valero, viejón Para eso estamos, para complacerle a todos, vamos a complacer a dragones del norte Esperanza Valero, con mucho gusto se nos veamos Había un baile en la garza y a Barretosa se fueron Porque querían bailar con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero, por el camino, le dice a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino, el que se tome yo pa'o Esperanza es mi destino, que me hace que hoy me la traigo Que tan mariposa, donde esperanza se hallaba Era tan lenta y hermosa, con un foreño bailaba Parece una mariposa, nomás hablar le faltaba Quintero, al ver Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su pistola escuadra, y a los dos le disparaba El foreño cayó al suelo, al impacto de una bala Muy mal herido el foreño, tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo, les hizo morder el suelo Él se perdió en el poblado, con Esperanza Valero Él fue reñón jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, ahí le dejó la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela Había llegado a Quintero, que con otro hombre bailaba Había llegado a Quintero, que con otro hombre bailaba Mirando el sol, me despedí, bajo la brisa Ahí, me acordé de ti, llegando al puente Del puente me devolví, bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos ojos, los que tiene esa mujer Bonitos modos, que tiene para querer Y que por ahí dice Que a mí me robó el placer Ay, qué esperanza Que la Deje de querer A mí no me importa Que no La dejen salir Ni mucho menos Que no La dejen bailar Cuando ellos quieren Solita se van dudar Se van saliendo Como Las olas del mar Ahí quedamos don Manuel Claro que sí Compleciéndole Rayando el sol Gracias Vivimos con más de los dragones Ya le va con Pachito pues Cierre Juan Para que nací Si he de vivir llorando Pisando espinas En lugar de pisar flores Ahí vale a más En no haber tenido amores Y no haberme engreído Por su ingrato corazón Que no recuerdas ángel mío Que nos quisimos Que nos amábamos los dos Tranquilamente ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde estará mi suerte? Estará escondida En el pétalo de esa flor Que no recuerdas ángel mío Que nos quisimos Que nos amábamos los dos Tranquilamente ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde estará mi suerte? De estará escondida En el pétalo de esa flor ¿A dónde estará mi suerte? Venga, vamos con Pachito Claro que sí ¿Están pidiendo más o ya no? No, ya no Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo Y me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices No ves, no ves No ves que en la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No ves que te engaño Yo odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Si en estos momentos Te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ahí quedamos señora Con placiéndole Creo que sí Dragones Seguimos pues ¡Suscríbete! 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 Aquí en mi corazón Tú mandan Y tú ponen las condiciones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes muchas cosas buenas Que mide fiesta en las estaciones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y líneanos a tus carencias Que yo seré tu mero dueño De ser el dueño de tu amor Música Tú tienes muchas cosas buenas Música Que en mí despiertan las estaciones Música Y me hago tantas ilusiones Música Música De ser el dueño de tu amor Música Tú tienes que vivir conmigo Música Y líneanos a tus carencias Música Música Que yo seré tu mero dueño Música Música El dueño de tu corazón Música Música Dime Dios mío Música Porque reniego Música Música Porque conforme no puedo estar Música Música Si me molesta mirar para arriba Música Porque me diste un bajo lugar Porque me diste un bajo lugar Música Música Por ser tan pobre Me despreciaron Música Música Y pisotearon Música 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 No se logran nunca sin riesgo Si he jugado he perdido Y yo quiero araña del cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío dame tu mano Si me quieren me regresan Música Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de aquel lugar Música Hasta los vientos me han reprocheado Porque a mi pueblo no he vuelto más Es que mis manos Están vacías Y así no pienso volver jamás Música Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero Música No se logran nunca sin riesgo Música Si he jugado he perdido Música Música Y yo quiero araña del cielo Y lo voy a lograr Música O en la batalla me muero Música Dios mío dame tu mano Si me quieren me regresan Música Música Me lo voy a decir Como le hacemos reproches al viento Gracias Vamos a continuar por ahí Vamos a enviar un corridito que traemos El corrido del chulo Viejón Con mucho gusto Se lo vamos a enviar Música Música En Sinaloa hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Música Cerquita de Tabucagui Mira su rata se llama Allí nació un chamaquito Música Y ya nació con la galla Es leña de buenos troncos Y sin hacer mucho ruido Música Porque le hace algunas cosas Pero esas no serán digo Porque comprometo al hombre Música Y deja de ser mi amigo Música Música Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraba Hoy se pasea en avioncito Tiene casas en la playa Acapulco y Manzanillo Música Y Cancún y Puerto Vallarta De arriba la zurrata Choy Puro Sinaloa Música De Sudamérica Yo lo miro desde Calasca Yo lo miro desde el cielo Música Me tratan como en mi casa A donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra Música Pero no como en mi pueblo Música Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraba Hoy se pasea en avioncito Tiene casas en la playa Acapulco y Manzanillo Música Música Cancún y Puerto Vallarta Música Andele pues Continuamos con más Música 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 Seguimos de estar Puros dragones En el norte del sol Música 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 Amigos de mi barriada Que bueno Que están conmigo Música De todo han sido testigos Como me la ando pasando A veces me ando cayendo Música Pero solo me levanto Música Yo solo se que la rueda Poco a poco va girando Música Música Si te aplomas en la vida Ahí te vas a ir quedando Yo me estiro y jadoneo Los pasos Los pasos Los iré dando Música Música Son las once de la noche Que me estoy acondicionando Que me estoy acondicionando Valiente Soy feliz con mis amigos Alegre la estoy pasando Mi música preferida Música En la que me estoy acondicionando Me gusta mucho el mezcal Se lo digo donde quiera Música Música Pero nunca me ha gustado Agarrar la borrachera Lo que pasa es que ando alegre Música Porque ya voy pa' mi tierra Música Música A Balvinita se la llevo Domingo Mora el teniente Música En ocasiones la había mirado Cuando él salió Cuando él salía a comisión Música Y le decía Hoy es tu niña Me ha robado el corazón Música Señor teniente No diga eso Porque hasta miedo me da Música Amar de todo Con tu intenso Tengo diez años de edad Música Música Sus compañeros Se lo decían Te puedes comprometer Música Amar de todo Ella es chiquilla No es una entera mujer Música Música Cuando ya vio Que era imposible Que Balvinas lo quisiera Música Música Dijo a su gente Yo me la llevo Aunque por ella yo muera Música Cuando llegaron Al pichicuate Luego su pistola saca Música Como había dicho Vengo a llevarme Vengo a llevarme A Balvinita Podaca Música Por el camino Que la llevaba Le puso vestido de hombre Música Música Si te preguntan Como te llamas Tu te pones otro nombre Música Música Ya me despido Lindas morenas Del estado de Sonora Música Música Tengan cuidado Mientras exista El rayo Domingo Mora Música 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 Que bonito pasamos la noche Música Yo hubiera querido Que nunca se fuera Música 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 Pero en nuestro caso Emprendió su camino Música Música Imposible me puede tenerla Música Me dejó llorando Y lloré como un niño Cuando no le han dado Lo que él ha querido Música Música A la medianoche Me dijo Me voy Música La luna brillaba Más fuerte Que nunca Música Música Si te queda mucho ¿Por qué te me vas? Quédate conmigo Pa' toda la vida Música 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 Pero todo se acaba en la vida Música Música Siempre hay un principio Y después hay un final Música Música Es una comedia que marca la vida En cada persona En cada persona Pues no hay otra igual Música Música A la medianoche Me dijo Me voy Música Música La luna brillaba Más fuerte Que nunca Música Música Si te quiero mucho ¿Por qué te me vas? Quédate conmigo Pa' toda la vida Música 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 Música